A lo largo de la historia la humanidad ha podido crear, innovar, construir, inventar soluciones para todos los problemas, en todos los campos, desde la medicina hasta cualquier tarea casera de la vida cotidiana. Pero hay una cosa, la cual se está saliendo de control, un invento el cual se está yendo de las manos, donde solo es cuestión de tiempo para que una supuesta solución se convierta en un grave problema, llegando a tal punto donde hasta los expertos no saben cual será el límite de la inteligencia artificial. Una vez más la inteligencia artificial y sus consecuencias para la humanidad siguen siendo el centro de atención, esta vez la noticia viene de mano de la principal valedora de la inteligencia artificial que es Microsoft, ya que ha advertido de que Chad GPT-4 está empezando a razonar como lo haría un humano. Un equipo de desarrolladores e investigadores de Microsoft ha publicado un informe de 155 páginas con una cantidad ingente de información en la que explican que la inteligencia artificial de OpenAI está a un paso de convertirse en una inteligencia artificial general. Esto significa que es un modelo capaz de mostrar un razonamiento similar al de los seres humanos y que se salen de los parámetros para los que han sido entrenados. Esto, como no podía ser de otra manera, ha despertado los miedos y reticencias de aquellos que ya se mostraban escépticos sobre el aceleradísimo desarrollo de la inteligencia artificial. La humanidad está en peligro por los experimentos de la inteligencia artificial y hay que detenerlos para evitar el riesgo. Los investigadores deben dejar de trabajar en el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial durante los próximos seis meses. Si no lo hacen, entonces los gobiernos deben intervenir, fue lo que advirtieron más de mil expertos. Ahora, al miedo de aquellos que hablan de que las profesiones que van a desaparecer por consecuencia de la inteligencia artificial, se suma el terror por la posibilidad de que una se convierta en consciente de sí misma y empiece a actuar como un ser humano. En el pasado, Google advirtió que la sociedad no estaba preparada para la inteligencia artificial, y ahora a esto se suma Microsoft, dos de las principales valedoras a la inteligencia artificial, ya que Google acaba de lanzar BART al mercado. Ahora, los investigadores de Microsoft parecen mostrarse perplejos ante lo que es capaz de hacer Chad GPT-4. Para empezar, le pidieron que ordenara entre sí, de manera estable, un libro, nueve huevos, un ordenador portátil, una botella y un clavo. Así, querían ver cuánto era capaz de razonar esta inteligencia artificial, que su respuesta terminó por sorprender. Esta respuesta no era propia de una inteligencia artificial que se ha entrenado con múltiples ejemplos, ya que su base de datos no tiene nada relacionado con esto, por lo que era posible que la inteligencia artificial hubiera comenzado a razonar por su propia cuenta y propio riesgo. Además, también le pidieron que compusiera poesía con los números primos, o que hiciera otra serie de tareas demostrando que era totalmente capaz de razonar como un ser humano. El informe ha generado muchas dudas. La comunidad académica que está trabajando cercana a las inteligencias artificiales han asegurado que hay que tomarse este informe de una manera escéptica y que consideran que podría ser una campaña de marketing más que otra cosa. El artículo de 155 páginas ha sido considerado como subjetivo e informal por algunos expertos, tal y como recogen en el periódico The New York Times. Al final, al igual que Google, cuando aseguró que no estábamos preparados para la inteligencia artificial, son los principales interesados en que la inteligencia artificial se convierte en algo rentable, por lo que podrían ser jugadas de relaciones públicas para lograr un mayor impacto en la población. Las posibilidades positivas de la inteligencia artificial son significativas. Afirma que la humanidad puede gozar de un futuro florescente con la tecnología y que ahora podemos disfrutar de un verano de inteligencia artificial, en el cual debemos descansar de esa evolución y adaptarnos a lo que ya está creado. Y así estamos llegando al final de este video, donde si te gustó esta interesante información no olvides dejar tu valiosísimo like, si aún no estás suscrito a este canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones y en comentarios quisiera saber su valiosísima opinión sobre qué opinan acerca de este artículo, acerca de esta información que en cierto punto Microsoft está advirtiendo a la humanidad. ¿Será posible que la inteligencia artificial en algún futuro muy cercano tenga conciencia propia y así sea un peligro para la humanidad? Ya saben que yo siempre estaré por acá abajo para responderles, interactuar con ustedes y dejarles su respectivo corazón. Eso ha sido todo, me la saco y cuídense. Gracias por ver el video.